Sí, dos partidos a priori diferentes, ¿verdad? En este primer mes y final, un equipo de segunda que va como un cohete hacia la primera división. Segundos. Sí, es un equipo, Jim Bip, ofensivamente extraordinario. Vamos a ver un poquito y comentamos si quieres. Bueno, equipo, digamos, habitual o digamos que dentro de los habituales. Y vamos a ese contacto como para pitar falta. Fue a Peñíscola. Mira, acaba de entrar también Carla Saladier por parte de Peñíscola. O sea, qué control de Juanchi con la derecha. Juanchi, remate, qué golazo. Gol, 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 gol. Qué auténtico golazo de Juanchi. Hablábamos de él hace justo un minuto y ahí demuestra toda su calidad. Primero con el control orientado y luego con el derechazo que entra en la portería como un obús. Golazo de Peñíscola, golazo de Juanchi. Buscó el primer gol y lo encontró el equipo castellanense. Peñíscola 1, Jim Bip, Cartagena 0. Excelente acción de pivot, Jaume. Muchas veces hablamos con los defensores de estos pivots grandes, ¿no? Que utilizan también el cuerpo para protegerse y controlar el balón. Para Mota, tiene espacio Mota. Hacia adentro también Mota. Con la izquierda puede disparar. No, amaga el robo. Saladier, contraataque para Peñíscola. Uno contra uno. Saladier, Saladier espera a alguien. Saladier atrás. Bueno, qué golazo. Gol, 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 gol. Otro de Peñíscola. Qué bien lo ha hecho Saladier. El gol es de Elías. Pero qué bien lo ha hecho Carlos Saladier. Esperando, esperando, esperando. Y para que llegara su capitán desde atrás. Zurdazo hacia adentro. Y 2 a 0 para Peñíscola. Excelente, Jaume. Excelente. Primero el robo defensivo en una acción en la que aparecía que le había ganado la acción hacia adentro. Muy bien la acción defensiva. Luego, también excelente esa conducción. Fijando. Es consciente de que le pega un grito al compañero. Lo ve. Fíjate cómo gira el cuello un par de veces. No es nada. Digamos que es generoso. No es nada. No, mirando hacia él. Y es capaz de dejar ese balón a su compañero. En 6 metros. Muy bien. Muy bien toda la acción. Primero defensivamente. Elías. El pase es buenísimo. El remate. Gol. Gol, 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 gol de Agustín Plaza. El tercero de Peñíscola. Buenísimo el pase desde el córner de Elías Beltrán. Lo celebran con su público. Está ganando 3 a 0 Peñíscola en las semifinales de la Copa del Rey a Jimby Cartagena. Y repito, Peñíscola, ese equipo ahora mismo de segunda división, aunque está demostrando que tiene calidad más que de sobras para codearse con los mejores del futsal español. Gol de Peñíscola. Gol de Agustín Plaza. Servigroup Peñíscola a 3. Jimby Cartagena a 0. Bueno, gol muy importante para Peñíscola. Y bueno, muy... Ante Luciano, la guantamellado. Aparece ahora sí el pivot. Pablo Ramírez. No, es Juanan. Es Juanan quien aparecía ahora. Combinando para Juampi. El recorte es buenísimo. Sigue Juampi. Juampi, segundo palo. Golazo. Gol, 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 gol de Juanan tras una acción individual buenísima de muchísima calidad de Juampi. Regate con picadita. Segundo palo. Y ahí aparece Juanan para darle vida a Jimby Cartagena en un momento importantísimo de partido. En el último minuto de la primera mitad del regate es fantástico. De Juanpi, segundo palo. Y Juanan que marca el Jimby Cartagena a 1. Servigroup Peñíscola a 3. Sí, excelente acción de 1 para 1. De por qué se produce ese gol, ¿no? Después del 1 para 1, digamos que ha ido tarde la ayuda y el ala contrario. Cuidado. Mejado, Lukao, gol. Gol, 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 gol. Reacción inmediata de Jimby Cartagena. Que estaba sufriendo y de qué manera en la primera parte. Y en 20 segundos se ha metido en el partido de lleno. Del 3 a 0 al 3 a 2. Lukao para marcar el segundo para los meloneros. Gol de Lukao, gol del brasileño. Jimby Cartagena a 2. Servigroup Peñíscola a 3. Bueno, Jaume, no sé si te acuerdas que alguna vez me has oído decir que el gol es lo que más cambia el estado de ánimo de los jugadores, ¿no? Pues ya lo has visto. Seguramente una primera parte en la que Peñíscola, 6 metros, excelente. Jugada excelente. No ha tenido la fortuna de acabar dentro para los jugadores de Jimby. ¡Uy, el control buenísimo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Gol, 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 gol. ¡Qué golazo de Cristian! No había jugado en toda la primera parte, pero madre mía lo que acaba de hacer Cristian. Mira a su público, mira a su gente. El control es fantástico. El derechazo también. El cuarto gol de Peñíscola que llega del marcador. Decías, el gol que venga ahora será importante. Pues menudo golazo. Mira, bueno, el control toca en Mota y luego tiene la capacidad de meterla en la escuadra. Golazo de Cristian. Golazo de Peñíscola. Peñíscola... Combina para Bebe. Atrás aparece... No, aparecía Bebe. Quien combinaba era el izquierdo. Este es Javi Mínguez. El recorte ante Juanchi. Sí, Javi Mínguez. A punto de rematar, no. Otro recorte más de Javi Mínguez. Ahora sí con la izquierda. ¡Guau! ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. Pero ¿esto qué es? Gol de Javi Mínguez que recortó 4, 5, 6 veces a Juanchi. Y a la séptima la metió con la izquierda. Rasita y al palo. Para poner el 4 a 3. Reacción casi inmediata de Jimby Cartagena. El gol de Peñíscola era importantísimo. Pero este golazo de Javibi es todavía más importante. Gol de Javi Mínguez. Gol de Cartagena. Jimby Cartagena 3. Servigroup Peñíscola 4. Bueno, final Peñíscola. Mota. El recorte. Mellado para Baltiño. Javi Mínguez. El control no es bueno. Mano, pues sí. Va a ser mano. Será por eso. Falta indirecta. Sí que no es sexta falta. Recuerden que al ser falta indirecta, no contabiliza para las faltas. No será 10 metros, pero sí que será falta indirecta muy cerca del área. Sí, sí. Bueno, es una oportunidad. Es una oportunidad. La pizarra de duda que siempre genera. Mucho talento. Muchos finalizadores. Bueno, le da primero en el cuerpo. Bueno, me parece interesante, ¿verdad? Para todo esto hay penalti en revisión. Por si está dentro o fuera de la mesa. Mano, se ve claramente como rebota. Es claramente fuera y además primero le da en la barriga. Vemos que hay más de uno. Es Bebe. Ahora mira, se intercambia en la posición Mellado y Mota. Javibi muy cerca de Bebe. 30 segundos para el final. Busca el empate Cartagena. Defiende el 4 a 3. Peñíscola. Bebe en corto para Mota. El disparo. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. La épica de Javibi Cartagena con esa acción de falta indirecta. El pase en corto de Bebe. El disparo de Mota. Y el 4 a 4 lo empata Javibi Cartagena a medio minuto para el final. Bueno, lo hemos comentado. Era una situación de mucha dificultad para Peñíscola. Tenía dos amenazas fuera con dos zurdos, Mota y Mellado. Está bien el defensor de Peñíscola porque llega a... Pivot brasileño. Valtinho. Para adelantar a Cartagena. Va Valtinho. Gol tocando el larguero. Se da el argentino. Va Agustín Plaza. Con pierna derecha. Gol, gol, gol. Por el... Talle. Mati Estarna bajo palas. Camión en la portería. Dispara Javibi. Gol. Gol. Va Icardo. Con pierna izquierda. Icardo. Gol, 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 gol. Gol potentido a 4 a 30 segundos para el final ante Gus. Va Mota con la izquierda. Gol, 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 gol. Va Luciano Gauna. Con pierna derecha. Gol, gol, gol. Por el... Talla. Va Bebe. Con pierna derecha. Bebe. A punto de parar Mati Estar. Y Cartagena 4 a 3 para empatarlo Diego Quintela. Gol, 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 gol. Por debajo. Con muchísima carrerilla. Mellado. Con la izquierda Mellado. Golazo. Gol, gol, gol. Hacia el lado, digamos al lado normal de un lanzador zurdo. Y será Pani Agual encargado de disparar el penalti. Va Pani. Para Peñisco. La Pani con la izquierda. La para. Parada, parada, parada. Play y Teledeporte. Y este es el quinteto de Mallorca Panamá Futsal. Con Carlos Barrón en portería. Con Tom. Y Evi que llega en un estado de forma espectacular. Y se aguña un poquito seguramente un poquito el manejador del juego. El Barça que va a ir con Didac Plana. Otro excelente chutador. Pues Eloy en corto para Ribillos. El paso era buenísimo para Marlon. Pero estuvo muy atento Carlos Ortiz. Uno contra uno. Carlos Ortiz. Gol. Gol, 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 gol. Gol del Barça. Gol de Carlos Ortiz. De una falta favorable a Mallorca. A Palma Futsal. A una gran defensa de Carlos Ortiz. Que de esto sabe y mucho. Robó. Salió al contraataque. Y definió a las mil maravillas. Para marcar el primer gol del partido. Marca el Barça. Marca Ortiz. Fútbol Club Barcelona uno. Mallorca Palma. Futsal cero. Excelente Carlos. Cuando hablamos de que la experiencia es un grado. En este caso seguramente son más de uno. Él es capaz de ir. El portugués con Adolfo. Que se la devuelve. De nuevo Coello. Que regate de Catela para salir de la presión. Sigue Catela. Catela con el punterazo. Golazo. Gol, 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 gol. Que golazo. Acaba de marcar Catela. Primero con el regate. Luego con la conducción. Y para finalizar. El punterazo a la escuadra de Catela. Para marcar el Barça 2. Palma Futsal cero. A 35 segundos del descanso. La jugada de Catela es extraordinaria. Por la finta con el cuerpo en el inicio. Cuando recibe. Que parece que Cleber tiene más ventaja. Pero creo que Cleber se equivoca. Creo que Cleber teniendo en cuenta que tiene 5 faltas. Que queda muy poquito. Tiene que proteger un poquito más esa... Efecto Carlos Barrón. Sí, sí. Que le cambia mucho el plan de juego. A Mallorca Palma Futsal. Si está Luano o si está Carlos. Presión alta de Chaguinha. Sale Mateus y lo hace con falta favorable. A penalti. Penalti. Sí, sí, sí. Ha pitado penalti. Pero sí, sí. Ha pitado empujón. Lo vamos a ver de Mateus en esa acción. Que se quita de encima. Con el brazo de derecho. Bajo palos Didac. Va Tayevi. Con pierna derecha a Tayevi. Gol, 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 gol. De Mallorca Palma Futsal. Bajo palos Carlos Barrón. Va Ferrao. Ferrao con pierna derecha. Gol, 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 gol. Gol, qué calidad para definir un 10 metros de... Para ser evidentemente ya todo esto. El lanzamiento de 10 metros que acaba con el gol de Ferrao. Gol del Barça. Gol de Ferrao. Que eso sí que ya es la... Sí, sí. Desgraciadamente una lesión siempre es la cara más fea, ¿verdad? Cuidado. Contraataque para el Barça. Es Pito. Sigue Pito. Segundo palo. La pared es buenísima. Y el gol. Gol, 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 gol. El quinto del Barça lo marca Pito. Y se lo agradece a Adolfo porque le respondió con la pared de Manuel. Marca el Barça el 5-1. Más que definitivo a 10 segundos del final. Sí, sí. Creo que el cuarto gol ha cerrado el partido definitivamente para los jugadores de Palma. Y bueno, lo que pase en este último minuto ya desde mi punto de vista es un poquito más anecdótico. El partido se terminó con ese cuarto gol del Barça. La nota negativa para los azulgranas de la lesión de su capitán, de Sergio. Adolfo. Para Marcenio. Encuentra con el exterior a Ferrao. Se marcha otra vez Ferrao. Ferrao con la derecha. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol de Ferrao. A la primera avisó. Y a la segunda la metió para adentro. Gol de Ferrao que se le dedica a Lozano. Que se le dedica a su capitán. Que se toca el pecho, el corazón y el escudo. Se adelanta el Barça en la final con el golazo de Ferrao. Gol del Barça, gol de Ferrao. Jimbi Cartagena 0. Fútbol Club Barcelona 1. ¿Quién le ha pasado el balón, Jaume? Marcenio. Marcenio. Menos movilidad. Un ataque más pausado. Pero excelentes pasadores. Y luego Pablo Ramírez. Con Bebe. Bueno, pues de entrada diría que hay dos de barrera. Va a ir Catela. No, será Diego con pierna derecha. Diego directamente a portería. Gol. Gol, 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 gol de Diego. Disparo cruzado potentísimo. Y el Barça que encuentra el segundo a 21 segundos para el descanso. Gol de Diego. Gol del hoy capitán del Fútbol Club Barcelona. Jimbi Cartagena 0. Fútbol Club Barcelona 2. Bueno, gol importante para el Barça. Buen disparo de Diego. El balón pasa en teoría por el palo largo. Es el palo donde... Mota con pierna izquierda. Ante Didac. Mota con pierna izquierda. Gol. Gol, 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 gol. Se mete en el partido. Se mete en la final. Jimbi Cartagena. Gol de Mota. Gol de Jimbi Cartagena. Primer tanto de la final. Para los de duda. Cartagena 1. Barça 2. Pues un poquito como ayer. Jugador zurdo. Lado quizás natural es la rosca a la derecha del portero. Y la busca en el palo, digamos, de la izquierda del portero, ¿no? Vemos como Didac hace la cruz en el lado teórico del zurdo. Pero se la mete ahí, en esa media altura que es difícil a veces para los porteros. Salta ahí a punto de cometer falta el girense del Barça. El contacto no fue suficiente. Así que seguirá siendo bola para el conjunto de Jeluz Velasco. Ferrao recupera a Pablo Ramírez. Sigue Pablo Ramírez. El pase para Javibi. Javibi segundo palo. Gol. 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 Lo empata Jimbi Cartagena. El centro de Javibi para Pablo Ramírez. No remató Pablo. Lo hizo Antonio en propia portería para marcar el Jimbi Cartagena 2. Fútbol Club Barcelona 2. Bueno, pues todo viene de una... ...esa disputa entre Ferrao y Meira. Ya indican y confirma Cartagena. Sí, muy interesante poder escuchar a los árbitros en esa conversación para decidir si ven falta o no ven falta. Muy interesante. Han decidido que no había falta, que no había contacto suficiente como para señalizar la... Ahora sí. Va Ferrao con pierna derecha. Gol. 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 Gol por toda la escuadra. Menudo golazo de Ferrao. Se quedó bajo palos Raúl Jerez y Ferrao que la metió por la escuadra. Preguntabas, Marc, si va a cambiar o no de lado. Pues sí, ha cambiado de lado. Al palo largo Ferrao y por toda la escuadra para adelantar al Fútbol Club Barcelona en la final. A dos minutos y veintidós segundos para el final. Dos a tres para el Barça. Golazo de Ferrao por toda la escuadra. Sí, la cambió. Me sorprende que Raúl haya esperado. Dando indicaciones. Y Bebe conduciendo el ataque. Para Mota de primera, segundo. ¡Palo! Gol, 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 gol. Lo vuelve a empatar una vez más sin bicarta ajena. El centro de Pablo Ramírez. No, el centro es de Mellado. Y creo que también es en propia puerta el gol. Lo vamos a ver repetido. O de Baltiño. Lo veremos en la repetición. Lo vuelve a empatar sin bicarta ajena. ¡Qué bonita está la final! ¡Cuánta emoción! Marcó el 3 a 2 Ferrao. Y marca el 3 a 3 André Coelho en propia portería. Tras el centro de Mellado. Sí, sí, la jugada. Por paso equipo. Esas sensaciones que tienes en la pista en cuanto a la decisión de partidos. Bueno, veremos, veremos. De momento en cuatro para cuatro ataca el Barça. Pito protege la espalda. Se intenta girar. Pito sigue. ¡Pito! ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. Pito, una vez más, decisivo para el FC Barcelona que se va a abrazar a Lozano, a su capitán lesionado. Pito ha recibido de espaldas. Qué bien se ha gerado. Lo celebra con Ferrao en el banquillo. Para marcar con la derecha un auténtico golazo. Se adelanta el Barça en la prórroga. Jim B. Cartagena 3, FC Barcelona 4. Bueno, tardó un poquito más la ayuda que otras veces. Seguramente ahí Baltiño tiene que ir un poquito antes para disuadir a Pito de que tiene ese... Y con la camiseta del Barça que va a levantar la Copa del Rey 2023 para el FC Barcelona. Ya le esperan sus compañeros con la música de Queen como es habitual y junto a Diego. A la de uno, a la de dos y a la de tres. El FC Barcelona. A la de dos y a la de dos y a la de tres.